Ahora fue la tupecial. Fiscal y con nosotros vía telefónica nos está acompañando el alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, el señor Iván Jóo N. Cortinas. Muy buenos días, señor Iván Jóo. ¿Cómo le amanece? Buenos días. Gracias por tenerme presente a temprana hora de hoy domingo. Así que soy de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Siempre tan amable y por compartir. Quisiéramos saber cuál es el parecer de usted, la Fuerza del Pueblo, ante esta decisión que tomase el presidente Luis Abinader en el día de ayer. Bueno, en primer lugar, decir que gracias a la sinergia que hizo el pueblo dominicano de hacer como un rechazo generalizado en torno a la propuesta de modernización fiscal, que de modernización no tenía ni la M, solo que provenía del partido revolucionario moderno, y que el pueblo la bautizó como realmente una verdadera reforma fiscal brutal porque tenía un carácter regresivo totalmente. Entonces, el presidente de la República, atendiendo a esa presión social, a ese colectivo que hizo sinergia, pues tuvo que reaccionar en torno a retirar este proyecto de reforma fiscal que ya anunció él en su discurso. Yo creo que un verdadero ejercicio democrático hubiera implicado que en la formulación de la propuesta fiscal, en sus inicios, que le diera participación a los distintos actores y sectores de la sociedad dominicana. Eso es lo que se llama hacer democracia, involucrar a los sectores en la génesis de la solución o propuestas de solución en un tema tan vital, neurálgico, para la vida de los hogares, para la vida de las empresas, como es el caso de colocar más impuestos a un país. De manera que una reacción tardía, porque tal vez hubiese ahorrado esta decisión y hubiese salido una propuesta consensuada en donde la participación y la expresión de cada sector estuviera presente en una propuesta de conjunto. ¿Qué debe de seguir, NG Cortiños? ¿Qué debe seguir ahora después de esto? ¿Qué debe de seguir, perdón, y ahí le aporto tanto desde la fuerza del pueblo como Visión y ustedes qué proponen al país? Entiendo que va por ahí. Yo le tomo la palabra a una propuesta que el gobierno elaboró, más que una propuesta, un programa, yo creo que es la palabra propia, un programa de proyección macroeconómica que realizó para todo el periodo 2025-2028, en la que establecieron los gastos, los ingresos, la reducción del déficit fiscal de cara a los años que tiene de gobierno constitucional la presente gestión. Ese documento sirvió de base para formular el presupuesto que hoy día se conoce en el Congreso de la República. Por lo tanto, yo lo que creo es que el gobierno debe de abocarse a aprobar ese presupuesto y a ejecutarlo de conformidad a las propias metas que ellos se trazaron al momento de formular esta pieza financiera para el año 2025. El doctor Fernández, perdón, Luisa. Sí, la pregunta va basada, bueno, en términos de lo que usted está exponiendo. A futuro, ¿se debe presentar nueva vez la reforma o se debe eliminar? Yo, yo, hace cuatro meses y medio, escribí un primer artículo de cinco artículos que escribí, oiga bien, cuatro meses y medio, en el que indicaba que no era necesaria una reforma fiscal. Si lo dije hace cuatro y medio, cuando tal vez nadie se atrevía a articular una argumentación de ese tipo, hoy mucho menos puedo justificarla. Sino que, por el contrario, al medir también el sentir de la población, que antes yo no podía medirla, porque, bueno, no tengo una bola de cristal para proyectar el sentir de una población a futuro. Ahora que tengo este dato cierto, de rechazo a una reforma, con más razón a reafirmar lo que yo planteé en ese artículo de por qué no a una reforma fiscal. Bien, una pregunta ahí, señor Iván Hall. ¿En qué usted sustenta de que no es necesaria aplicar una reforma? ¿Y cuál sería su sugerencia para que entonces se lleve a cabo una mejor recaudación sin aplicar la dicha reforma? Mire, yo he tratado de, o escuchen, aunque también se ve. Sí, claro, usted está en Televisión Nacional, Radio y Plataformas Digitales del Grupo ACD Media. Formidable, formidable. Decía que yo he querido, de alguna manera, rescatar una expresión que leí y escuché hace mucho, dato mata relato. Los datos que muestra el gobierno indican de que perfectamente se puede manejar sin provocarle traumas a la sociedad dominicana. Yo puedo decirle que el gobernador del Banco Central hace apenas dos días, en el 75 aniversario, creo, no recuerdo bien la cantidad de años, del Banco Central pintó un país totalmente estupendo e indicó que todos los indicadores se habían disparado en forma positiva. Pero por el contrario, el gobierno, un poco motivando la reforma fiscal, pintaba un panorama fiscal un poco lúgubre. Entonces, ¿con cuál de los otros países me quedo? ¿El que dibujó el gobernador del Banco Central o el que dibujó el Ministerio de Hacienda y que el presidente hizo suyo cuando lo envió al Congreso de la República? Bueno, pues, eso es un tema que ellos son los que tienen que aclarar, porque estos datos, digamos, que la población pudo identificar mató el relato del gobierno. El gobierno decía que necesitaba recursos para más gasto público, para detener la deuda pública, para detener el déficit fiscal, y resulta que en el programa, no de gobierno, sino en el programa macroeconómico que le indiqué 2025-2028, establece que el déficit fiscal iba a bajar de 3.1 a 2.2, sin reforma fiscal. Por lo tanto, dato mata relato. Bien. Ya para cerrar esta maravillosa entrevista y agradecer una vez más su tiempo en este hoy día domingo, el doctor Fernández estará en la disposición de sentarse en una mesa de diálogo como líder opositor y uno de los presidentes, entre ocasiones, del país, para lograr real efectivamente medidas hacia el desarrollo de nuestro país, recordando que ya fue convocada una reunión y que no fue aprobada por la dirigencia de su partido participar. Bueno, de verdad que no puedo asumir la personalidad del presidente Leónel Fernández. Esa es una respuesta que debe dar él. En mi caso, yo entiendo que el gobierno presentó una propuesta de reforma fiscal a espalda de la población dominicana, y entonces la población dominicana, como respuesta, también le dio la espalda a esa iniciativa. Bien. Bueno, ya tiene un compromiso de venir a cabina uno de estos domingos. Vamos a coordinar vía telefónica porque esa visita aquí está pendiente, don Iván Jó. Y me brinda un café. Con mucho gusto comparto con ese equipo. Bueno, cuente con eso. Gracias. Pase feliz resto del día. Bueno, señores. Hola, hola, tú, pese a ti.